Música 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 Me dice en el veinticuatro que entre la gente importante mis amigos y parientes también me llaman cantero. Yo soy nacido en la tierra, en el pueblo de la este y en el negocio estoy andando, se atrapa a toda la muerte. Ella venga a los albrines a cantarme mis corridas traigan perico y cerveza, también baterías de vino. Mi gente me apoya en todo, por esto tengo lugar y cuando se me ha aprendido, me la he trabido jugar. Tengo plebada a mi mando, pero también tengo geno, a quien yo respeto mucho, porque tú no me valientes. Los números son tan fuertes, por todo se piensan. La cosa se pone bien, porque somos muy unidos. ¡Gracias! Música Mi destino es la juventa, ambiciones del dinero, búscate otro cariñito porque yo ya no te quiero. Música No pensabas mejor antes con los amores de un rincón. Música Qué triste la pasaste con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste, porque no era de tu tiempo. Música ¿Quién es la que te perdone? ¿Quién es la que te perdone? No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu nombre, no se me olvida tu nombre. Porque no se me olvida tu nombre, no se me olvida tu nombre, no se me olvida tu nombre. El mujer de mis amores 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 Más de una sonrisa, 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 dijo Más de todas las canciones Más de todas las canciones Tú vas a ser mi sistema Cuando Dios te muere en tu mente Vuelve a sonar por Dios Y en la riqueza de lado Y en la riqueza de lado Lo quiero, no sé, no sé Tú vas a tener miedo Digo de la soternura No es cierto, pero señor, esto es cierto. No es cierto, pero señor, esto es cierto. No es cierto, pero señor, esto es cierto. No es cierto, pero señor, esto es cierto.